Chip y Chop han encontrado un nuevo hogar en Disney Plus. Uno es un pelín despistado. El otro un pelín curioso. Y a veces los dos son un pelín caóticos. Pero nunca son demasiado pequeños para vivir grandes aventuras. Grandes risas. Y grandes... ¿Comilonas? Amigos pequeños, grandes problemas. Ven a Disney Plus para ver Chip y Chop vida en el parque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!